Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este vídeo vamos a hablar de Firewalls. Vamos a ver la segunda generación que sería Stateful. Si no viste mis vídeos anteriores sobre Firewalls y tampoco viste el vídeo anterior sobre Firewalls Stateless, te voy a hacer una breve explicación. Por ejemplo, acá tenemos en este gráfico la conexión de Internet. Tenemos este ladrillo acá que representa al Firewall con la F y tenemos nuestra computadora de este lado. Normalmente el Firewall, que sería esto que ves acá, esto en rojo, es lo que inspecciona todas las conexiones de entrada y de salida. Entonces, si uno le dice que va a bloquear todos los puertos excepto el 80, entonces va a ser esa función sin ningún tipo de inconvenientes. Como podemos ver acá, los puertos tenemos el puerto 21 que es el FTP, el 22 el SSH, el 23 el TENLET, el 80 es el WEB y el 110 es el POP3. Obviamente hay muchos más puertos, pero te puse estos puertos que son los más comunes. Entonces, si algún tipo de hacker quiere atacar el puerto 21 o el 22 y acá tenemos habilitado solamente el puerto 80, únicamente el Firewall va a aceptar el puerto 80. Lo que tiene de bueno el Stateful con respecto al Stateless es que inspecciona todos los paquetes, o sea, un conjunto de paquetes. Por ejemplo, si tenemos 10 paquetes, va a esperar a tener los 10 paquetes para poder dejarlo pasar o dejarlo salir de la red. Entonces, de esa manera va a demorar un poquito más en lo que sería el tráfico de internet, pero va a ser mucho más seguro porque si alguien, por ejemplo, quiere hacer algún ataque que se llama Main in the Middle y quiere atacar inyectándote paquetes, obviamente el Firewall se va a dar cuenta porque va a inspeccionar todos los paquetes y si hay un paquete que es medio raro, que no tiene un patrón como el resto de los patrones que viene de internet, directamente lo va a bloquear. En cambio, en el Stateless, directamente lo único que hace es verificar paquete por paquete y no verifica el conjunto de paquetes. Entonces, si hay alguna anomalía en los patrones de los paquetes, los va a dejar pasar siempre y cuando cumpla con lo que esté programado en el Firewall. Entonces, si el origen, el destino y el puerto 80 están permitidos directamente, va a poder pasar sin ningún tipo de inconvenientes. En cambio, el Firewall, que tiene la función esta, el Firewall Stateful, es mucho más inteligente y no va a dejar pasar un ataque así tan sencillo. El problema que tiene, por ejemplo, sería la velocidad con respecto al Stateless, que es un poco más lento que el otro. Entonces, si una empresa por ahí tiene muchos datos para poder mandar a internet o recibir este tipo de Firewall, va a demorar la conexión y lo va a hacer un poco más lenta. El precio normalmente es un poquito más elevado. Los routers comunes todos tienen Stateless, por lo menos la mayoría, por ahí el 99%. Y los que tienen Stateful normalmente son los que son un poquito más caros. Entonces, como tienen que procesar más datos, necesita también un hardware un poco más grande que el hardware común. Entonces, de esa manera, cuestan un poco más. Bueno, espero que te haya gustado esta clase sobre Firewalls Stateful. Y te aconsejo que mires las otras clases sobre Firewall Stateless. Y aparte, qué es un Firewall y sus funciones para poder tener un conocimiento más completo sobre todas las clases de Firewalls y cómo funcionan. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse. Y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema haciendo clic en la lupa de búsqueda y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima.